Yo también, Martín González Rodríguez, ¿cuál es la tercera declaración de los colegios comunitarios que se han abierto? ¿Por qué los otros colegios sindicados tienen que ser que se han destacado? ¿Y el consejo de los colegios comunitarios? Esto sucedió en la última sesión municipal del Consejo Municipal de 2010-2016, que se celebró este 26 de abril. Este tipo de zafarranchos eran comunes cada martes en el Complejo Cultural en Pérez Celedón. Por este tipo de actos, la imagen del cantón generaleño decayó. Ante este panorama, los nuevos regidores afirman que buscarán dar un giro. A partir del 3 de mayo, esperan cambiar la historia y demostrar que sí pueden trabajar mejor. Por el desarrollo, afirma que merece el cantón. Rafael Ángel Calderón, regidor electo del Partido Liberación Nacional, afirma que van a cambiar la mala imagen que tiene actualmente la municipalidad. Tenemos que resaltar este cantón como un cantón pujante, progresista, que siempre ha estado a la vanguardia. Desgraciadamente, en los últimos años nos hemos quedado y otros cantones nos han pasado por encima, como en el caso de San Carlos. Pero yo sé que en estos cuatro años, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo posible para levantar este cantón. Hay muchas cosas que hacer. Ya hemos estado reunidos, todos estos domingos nos hemos reunido hasta tarde de la noche, con las diferentes fracciones. Sobre todo con la unidad. Y ya hemos llegado a grandes acuerdos, pero acuerdos cantonales, acuerdos de grandes proyectos que queremos levantar en este cantón. Acuerdos de que vamos a limpiarle la imagen a la municipalidad de Pérez Celedón. Detalló que una vez electos en febrero anterior, comenzaron a reunirse casi todos los domingos, para dejar las banderas políticas de lado y plantear proyectos en los cuales trabajar una vez de que asuman. Acuerdos en que vamos a dejar de lado las banderas para trabajar por el cantón de Pérez Celedón. Y yo confío, porque hay un grupo de regidores y síndicos bastante buenos, muy deseosos de llegar a trabajar. Y yo confío en que realmente las cosas se van a hacer de la mejor manera para el bien del cantón. Y por eso hemos dedicado ya, desde hace tres meses, desde que fuimos electos, prácticamente hemos estado a tiempo completo trabajando en esto ya. Calderón dijo que quieren demostrar que con el diálogo se pueden lograr muchas cosas. Queremos hacer las cosas bien hechas, ya estamos demostrando que las estamos haciendo, ya estamos llegando a grandes acuerdos entre las fracciones y vamos a llegar con un solo bloque ese día. Y el pueblo se da cuenta de que vamos a empezar bien, vamos a empezar con el pie derecho. Y yo sé que entonces, por esa expectativa que hay, la gente confía en un cambio positivo, yo sé que se nos va a llenar el complejo. Este martes 6 de enero comenzarán a sesionar y les tocará la atención de vecinos que se desarrolla el primer martes de cada mes.